No al consumismo No No a los muros No No a la trata de personas No No a la desinformación No No a la discriminación de los pueblos originarios No No a los enemigos No No al desinformación No Gordy Ludwig Hace su obra algo parecido a lo que hicimos acá. Es decir, no a lo que él consideraba que era impuesto, que estaba mal en su época, ¿no? Porque es un artista que sobrevivió a los locados. Entonces, ese dolor, esa experiencia que tuvo, lo radicalizó. Esta pérdida de buena parte de su familia en el holocausto, lo hizo ser un hombre muy crítico y eso está en su obra. Vamos a ver la obra de este artista. Les invito hoy en esta noche especial dedicada a Boricud. La compañía. 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 Osovía. Le carta. Gobierno de México